Sube más, sube más, un poquito, sube más, sube más, despacito A ella le gusta el jala-jala, está moviendo la cadera, solo pienso en bailar Si le gusta el jala-jala, ve la boca y la botella y ya no puede parar A ella le gusta el jala-jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta el jala-jala, ve la boca y la botella y ya no puede parar Son las doce, por cinco minutos Baja más, baja más, un poquito, baja más, baja más, despacito Y baja lindo la boquita, la botella, sube y baja la boquita, la botella Sube más, sube más, un poquito, sube más, sube más, despacito Sube más, sube más, un poquito, sube más, despacito Sube más, sube más, despacito Querido alumno Para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca, sino lo que tú puedes ofrecer Al final no te llevarás lo que has guardado Solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás, es decir lo que has dado Nunca te quejes, la vida no es fácil, camino sin piedra no es camino No te compares con nadie, mídete contigo mismo, es la única manera segura de avanzar La humildad es una virtud maravillosa, casi inalcanzable, pero imposible Con los años aprenderás que son los atajos los que alargan el camino Que la ruta más rápida y segura es la que ya conoces Que nada es gratis en la vida, que todo debes ganártelo o merecerlo De ser útil es mejor que ser importante Aprende a dominar tus iras, sé tolerante, cuantas veces lo serán contigo Tan más agredas, no olvides lo que dijo el poeta El golpe daña más al que lo da que al que lo recibe Estira la mano solo para dar o ayudar Quiere a tus parientes y amigos con todos sus defectos O correrás el riesgo de quedarte solo Y acostúmbrate a escuchar Los consejos no se discuten, se agradece Recuerda que la belleza es jugaz Que el poder es circunstancial Y que la riqueza es ajena Que a fin de cuentas solo es tuyo lo que consumes Que por más dinero que tengas no serás mejor No sabrás más ni serás más bueno Ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier amigo En todos los actos de tu vida Trata de ser justo Piensa en los demás Deja que tu corazón cumpla con su deber Su destino es querer Para eso lo hizo Dios Por lo menos eso pensamos los maestros Aprende a valorar el amor que te dan Siento poco tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar Dichoso tú Si puedes hacer feliz A ser que amas Es una persona que jamás va a dejar de hacer algo hoy Pensando en un permiso como hay Por otro lado es una persona que no sabe cuánto gasta No sabe cuánto ingresa Y por supuesto no ahorra No tiene previsiones para una emergencia Y el día que le pase algo No va a saber cómo enfrentar o poder pagar un accidente Un choque Una hospitalización Una segunda relación emocional con el dinero Es esta de tengo que mostrar que tengo Aunque no tenga No importa la relación No importa la realidad financiera que una persona así tenga Él cree que dinero llama dinero Es una persona que cree que mostrando que tiene Va a llegar más Es un caso típico por ejemplo De alguien que tiene una casa Acomodada Bien para su realidad financiera Pero trae un coche que debe Y que vale el resto de vida Por ejemplo Es una persona que vive con muchos lujos Que le da tanta importancia al dinero Porque realmente cree Que este estilo de vida que él está demostrando Lo va a llevar A tener el estilo de vida que quiere Esta persona habla de dinero en casa Pero cada vez que habla de dinero Está diciendo cuánto gastó En el último lujo que adquirió Jamás va a hablar de las deudas que tiene Y finalmente es probable Que si alguno de ustedes tiene esta relación Con el dinero Crean que esta plática es una pérdida de su tiempo En los términos positivos Esta persona sabe perfecto cuánto gana Cuánto gasta Y además vive como le gusta O sea se la está pasando bien Y además si le echa muchas ganas Es posible que si consiga Ese negocio Ese trabajo O esa relación Que le va a permitir Tener el dinero Que tiene en la cabeza O que cree que quiere tener Además es una persona experta En ginear el dinero Pero básicamente Hacer que lo que sí tiene Le rinda para maravilla Por lo tanto es una persona Que está endeudada No le agotan mucho las deudas Y está creando una bola de nieve De deudas Que a lo mejor eventualmente No va a poder controlar Cree que el ahorro Es solo para personas Que no tienen esta capacidad O visión Que él sí tiene De que dinero Llama dinero Y obviamente No está preparado Para enfrentar Ninguna eventualidad Sin abusar De una tarjeta de crédito Esta es la tercera relación emocional Que se puede tener Es la de mi guardadito O de cada dos pesos Que ingreso Solo digo que tengo Esta es una persona Que siempre guarda algo De lo que le llega Y nadie sabe Que tiene esta extinta de lana Está muy consciente Del valor de dinero A veces tan consciente Que sus amigos O familiares Le llaman Joda O tacaña Es una persona Que habla mucho De dinero Todo el tiempo Pero Habla solo De deuda Que probablemente Tenga todas sus deudas Controladas Pero la idea es Que si habla De lo difícil Que es administrar El dinero Nadie se va a dar cuenta Que tiene dinero Abajo del corcho Es una persona Que tiene La idea De esta partida Secreta Tan grave En la cabeza Que es probable Que tiene una pareja O está casado No le diga Ni siquiera A esta persona Que tiene una cuenta De banco Donde podría echarle la mano Para la colegiatura De los hijos Por ejemplo El punto positivo De esto Es que obviamente Tiene un ahorro importante Es una persona Que si llega A una emergencia Va a poder Cubrirla Con este dinero Que tiene guardado Y sabe perfectamente Cuanto gasta Cuanto ingresa Probablemente no tiene deudas Pero además No se le escapa jamás Un centavo Ni del propio Ni del ajeno Porque son los que Cuentan Centavos por todos lados En la parte negativa Es una persona Que no se ha No se anima A buscar formas De maximizar su dinero No tiene esta idea De arriesgar un poco Para maximizar recursos Que es importante En términos De finanzas personales Y a veces Es una persona Que no disfruta De la vida Porque está pensando Tanto en ese guardadito Que no es capaz De vivir un poco Y de pasarla bien En el hoy Esta es una cita De Benjamin Franklin Dice El uso del dinero Es toda la ventaja De tenerlo Estas son las tres Relaciones emocionales Que yo más me he encontrado En mi trabajo Cuando hago artículos De finanzas personales Obviamente No hay uno que sea El más correcto Son generales A lo mejor se identificaron Con algunas características De uno y otras de otro Lo que quiero un poco Es que tengamos claro Que la relación emocional Que establecemos Con el dinero Nos va a permitir Ser autocríticos Y saber Qué nos falta De qué pie cogeamos Y cómo podemos Empezar a tomar las riendas Para tener Unas finanzas personales Mejores Lo que les voy a decir Ahora es A qué relación Emocional Tengo yo con el dinero Y cómo he ido Saneando mis finanzas Poco a poco Hay cuatro pilares En los bancos personales Uno es el ahorro La inversión La previsión Y el dinero Esto lo aprendí Cuando decía Sobre temas financieros Yo soy De las que tenemos Guarda De las que llaman Me llaman Toda la vida Me han llamado Toda o tacaña Cuando me iba de viaje Normalmente regresaba Yo con sobritas Tengo una amiga Que todavía dice Que en la primaria Cuando me pedía Papitas fritas Yo apachurraba la vuelta Para que no me agarrara Más de la cuenta Yo digo que no es cierto Ella jura que sí Pero bueno Lo que he ido haciendo Es adaptar Estas circunstancias Y esta realidad De mi relación Con el dinero A una cosa Para más o menos Tener una relación Sana O lo más sana posible A mí como lo que más angustia Me causa Es no tener dinero O no tener control Sobre el dinero que tengo Entonces en la parte de ahorro Lo que hice fue Que agarré Y dije Ok ¿Cuánto necesito yo Para vivir al mes? Tanto Voy a tener cinco meses En un fondo de emergencia Para que cualquier cosa Que me pase Yo pueda sobrevivir Cinco meses Sin trabajo Lo que sea que me pase Y entonces hice Un fondo de emergencia Pero como también Mi problema Es que Me causa mucho estrés No tener dinero Entonces tengo que aprender A dejar ir Y lo que hice Y lo que hice fue Que del ahorro Que tenía Treinta por ciento Lo invertí en la bolsa Y empezó la crisis Entonces Empecé a ver literalmente Cómo de lo que yo tenía Iba para abajo Para abajo Para abajo Y entonces me encontré Con una cita de Warren Buffett Que decía Que él Pensaba que al día siguiente Que invertí ese dinero La bolsa Iba a cerrar Y no iba a volver a abrir Hasta cinco años después Y dije Bueno Warren Buffett Lo dice Tiene que ser por algo Entonces yo voy a hacer lo mismo Estoy a punto de cumplir Los cinco años Y les puedo decir Que ha sido una de las mejores Inversiones que he hecho Y que valió la pena Aguantarme la crisis Y ahora Seguirá de tanto Esa es la parte de inversión En la parte de previsión Como buena tacaña O coda O lo que sea Que me digan Que soy Estoy asegurada Por todos lados Tengo seguro de vida Tengo seguro médico Tengo seguro de coche Tengo seguro de Tengo todos los seguros Que hay en el mercado Y hace Diez meses Tuve un bebé Y me acuerdo perfecto Que el día que nació Yo me volteaba con mi esposo Y le decía ¿Ya está el seguro? ¿Ya está el seguro? ¿Ya está el seguro? Y mi esposo me decía Sí, sí En eso estoy Y mi tía se voltea Y me decía ¿En qué estás hablando? ¿Qué te importa el seguro de tu bebé? Tu bebé está perfecto Está precioso Disfrútalo Y yo pasé Cuarenta y cinco minutos En un estrés Hasta que el esposo llegó Y me dijo Aquí está la póliza El seguro Ya tiene un seguro De gastos médicos Y ¿saben qué? A los diez meses Mi chiquito tuvo una neumonía espantosa Ficó cuatro días En el hospital La pasamos fatal Y mi único agradecimiento Es que el día que lo pude sacar Del hospital Todo lo pagó el seguro Y yo me fui a mi casa A cuidarlo a él Sin endeudarme Y sin preocuparme De cómo iba yo a tener Que enfrentar Además De hacer lo que se sintiera mejor Una eventualidad financiera ¿No? Y finalmente El crédito Yo soy de las personas Que le llaman Totaleras O sea Llega la tarjeta de crédito Y pago todo lo que veo Lo que hice por ejercicio Y no se lo recomiendo a nadie Es no pagar Para ver qué pasaba Este fue un ejercicio Un poco Relacionado con mi profesión Y también Con aprender a controlar Que a lo mejor un día No iba yo a tener dinero Y cómo le iba yo a hacer Y qué pasaba Si me pagaba Mi relación marital Estuvo terrible Durante dos meses Que pagué el mínimo De mi tarjeta Mi esposo me dijo Que por favor No volviera a mi peso Jamás Empecé a pagar de resto Y regresé A ser totalera Como siempre Pero me di cuenta Que lo podía yo manejar Que era un estrés Que podía manejar No los estoy invitando Que no ponen Sus tarjetas de crédito Por favor No hagan eso Pero Si los estoy invitando A que enfrenten ese miedo A que si nunca han ahorrado Porque ahorrarles parece tonto Que lo hagan Que vivan con el 80% De su sueldo En vez de 100% Durante un par de meses Y vean Qué pasa Qué tanto tienen que Sacrificar hoy Y vean también después El bienestar Que les puede traer Esa latita extra O pensar En lo que eso puede darles El día que se jubilen Porque ni las abuelas Ni las pensiones Ni nada De esos trabajos Lo que los invito Lo que es que si nunca Han hablado de dinero En casa Lo hagan ahorita A que se sienten Y compartan un poco De qué se trata Y se den cuenta Que no pasa nada Si compartimos con nuestra pareja O incluso con nuestros hijos Que estamos pasando Por momentos difíciles Porque además Se los juro Que ya me han tocado Dos veces Que el que se le ocurre Algo interesante Es al sobrino chiquito De cómo sacar algo Del arma De cómo hacerle O sea Hablar de dinero También comparte La circunstancia Invita a todos A que haya una relación De conocimiento Y familiar Finalmente Les dejo estas dos citas Cuando era joven Dice Oscar Wilde Pensaba que el dinero Era la cosa más importante En la vida Ahora que soy viejo Sé que lo es Podemos o no podemos Estar de acuerdo Con lo que dice Oscar Wilde Pero tiene un punto Vivimos en un mundo En el que el dinero Tiene mucho valor Y entender Cómo nos relacionamos Con él hoy Nos va a permitir Disfrutar mucho más De mañana Y una cita De que es Muchos no cuidan Su dinero Hasta que llegan A casi lo último De lo que les queda Y otros hacen Lo mismo con su tiempo Yo aquí los invitaría A pensar Como dice Bueno El título que ha puesto Ted al día de hoy Que es Si el mañana empieza hoy ¿Por qué no pensar En serio Cómo lo queremos vivir? Muchas gracias 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 Gracias.